Noche del labrador, noche fin final, su vivir terminó y el arado lloró. El silencio es alto llorando y gritar, y la lluvia como llanto cae a raudar. Y la lluvia como llanto cae a raudar, vida bella negro en el surco puso, y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso, vuelve como el hijo al que le dio nacer, esa madre tierra que le dio el querer, esa madre tierra que le dio el querer. Al caer la lluvia en su brisa ida, el cual es sollozo de la despedida, vida bella negro en el surco puso, y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso, y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Vuelve como el hijo al que le dio nacer, esa madre tierra que le dio el querer, esa madre tierra que le dio el querer. Es el funeral de un labrador, vida bella negro en el surco puso, y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Y se fue al cielo cuando Dios dispuso. Un yaşante y las lo diciembre de un labrador, vida de un labrador, vida de un labrador,LAUGHS дваineros por la pobreza. Al saldo, dengan lasustadas de un labrador.